¿Qué tal a todos? Chicos, aquí MiniJunior020 en el episodio number one de Minecraft Animation. O como me gusta llamarlo, para el vídeo y sigue a toda máquina. Esta historia trata de la mena de hierro perdida. No, en serio, he perdido la mena. Dejádmela en la suscripción de el vídeo, ¿vale? Ah, ya va la historia. Era un día normal, desde que se despierta Steve hasta que se duerme Steve. Steve iba tranquilamente por el bosque, nadando por agua fresca, hasta caminar por desiertos secos. Este Steve tenía mucha suerte. Nunca había luchado ni con Creepers, ni con Endermans, ni con Zombies. Él estaba muy aburrido, hasta que un buen día se encontró una cueva. Al entrar en la cueva, se encontró una mena de hierro. Se puso como loco a picar, solo que la mena desapareció de repente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!